¡Vamos! ¡Vamos! Primera, asalto. ¡Vamos! 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 ¡Sube la rima! ¡Sube la rima por dentro! ¡Ando, dale que frega la media! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Salde las cuñas! ¡Salde! ¡Salimos ahí! ¡Salimos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aperfecto! ¡Aperfecto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pues! ¡Salimos de alta! ¡Pusión, va a como decirlo! ¡Qué locos! ¡Nos despachos atrás! ¡No despachos atrás! ¡Auble! ¡Auble! ¡Hantaba la presión! ¡Auble! ¡Venita a su mundo! ¡Venita a su mundo! ¡Dale! ¡Venita a su mundo! 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 ¡Déjate! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Pega, pega, pega! ¡Que no te hagan! ¡Bien, bien! ¡Pega, pega! ¡Pega! ¡La chucha! ¡Astuba! ¡Cutilla! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Astuba! ¡Astuba! ¡Saca la cabeza! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para azul! ¡Para azul! ¡Para azul! ¡Para azul!